Gracias Victoria, compareció en corte este jueves del Marrero, un cubano de 44 años acusado de robo a mano armada. El pasado 28 de enero, según la policía, Marrero y otro sujeto identificado como Julio Pérez, de 37 años, entraron a la tienda Miami Merchant Mark en el 777 de la avenida 72 del noroeste y a punta de pistola robaron 25 mil dólares en efectivo, una cartera valorada en 800 dólares, joyas y un reloj con un precio superior a los 18 mil dólares, además de un arma Six Hours, tras lo cual huyeron en una camioneta blanca. Marrero y Pérez fueron arrestados ayer y trasladados a la cárcel del condado.